Chicos, antes de comenzar con el video, quiero pedirles muchísimo apoyo para este reconstrucimiento porque me tardé casi dos semanas haciendo este video, es impresionante, son casi una hora, esto no es un video, esto es un documental básicamente de FIFA, casi una hora, realmente bueno, ya tengo videos de una hora casi también aquí en el canal, pero pues bueno, este también son seis temporadas, son alrededor más de 15 fichajes, creo que son más de 15, bueno, ya ni lo recuerdo, son muchos fichajes muchachos, tengo que hablar despacito porque ya está tarde, entonces por favor apóyenlo, vamos por 2.000 likes, vamos también a hacer un reconstrucimiento con el Eintracht Frankfurt, eso será más adelante, apoyen la serie de el Leeds United y pues nada muchachos, muchísimo apoyo, les pido de verdad su poderoso like, apoyo total porque realmente este video lo merece muchachos, sin más vamos a darle inicio, quiero decirles esos seis temporadas, pónganse cómodos porque esto va a ser muy, muy largo, realmente muy largo, mucho fútbol, muchos fichajes, conoceremos potenciales brutales, etcétera, etcétera, etcétera muchachos, sin más, Let's Play, ah, y antes se me olvidaba decirles, si vienes a criticar mi forma de pronunciar los nombres, créeme, te vas a divertir mucho, no sé pronunciar ninguno, una cantidad de nombres extraños, rarísimos, muy bien, Let's Play. Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie Reconstruyendo Equipos, chicos, una serie que les encanta, una serie que me exigen, una serie que me piden y me piden y me piden, más y más. En esta ocasión nos quedamos en España chicos, continuamos en la Liga Española pero vamos a la segunda división de la misma muchachos, vamos a la segunda división del fútbol español, mucho mucho ha sonado, que por favor, o me han pedido más bien, que por favor haga un Reconstruyendo con el Mallorca, mirenlo aquí lo tienen, aquí lo tienen exactamente chicos. Mallorca desde 1916, el club fue fundado en 1916, tiene su sede en Palma de Mallorca, agregó una copa nacional a su vitrina de trofeos, muchachos, este equipo no ha ganado mucho que digamos pero bueno. En fin, aquí tenemos los objetivos, tenemos el valor del club que es de 6 millones de euros, bueno con este club lo podía comprar cualquier jugador de la primera división, dígase Ronaldo, dígase Messi con un mes de trabajito duro, Leonel Messi podría comprar este club, así se le antojara. Chicos, 2 millones 637 mil de presupuesto, esto es un reto total pero ustedes lo han pedido y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ya saben que cuando hacemos Reconstruyendo con equipos de segundas o terceras o cuartas divisiones incluso, bueno no hay ninguno de la cuarta división pero tal vez lo haya, tal vez lo haya, si llegamos a 2000 likes en este Reconstruyendo. Ojo chicos, vamos rápidamente a mirar la plantilla, veamos que podemos hacer, tenemos 2 millones y medio aproximadamente, pongámosle unos 3 millones de presupuesto. Veamos la plantilla y hombre vamos a tratar de sacar a este equipo a disputar la Champions. Ojo, no hay límite de temporadas, ya saben los antiguos del canal que cuando hacemos Reconstruyendo con equipos de segunda y de tercera división no hay límites de temporada, el objetivo es sí o sí ganar la Champions, así que vamos por ello, pueden ser 10 fichajes, pueden ser 15, pueden ser 20, no lo sé. Lo que sí sé es que nos la vamos a pasar increíble muchachos. Vamos a la plantilla, una plantilla que realmente no quiero enfatizar mucho en ella, no hay mucho que ver, tenemos un par de jugadores que son tal vez los con mejor crecimiento, sería el señor Ramón, ¿dónde estás Ramón? Yo te había visto por aquí en algún lugar, mírenlo, este señor tiene 17 años, 2 estrellas de filigranas, español y tiene una valoración de 62, potencial aproximado de 81, es el único que veo así como interesante, también el señor Sintes, Xavi Sintes, que también lo había visto por aquí, mírenlo acá, este joven, también medio centro defensivo y central, 16 añitos, español, un potencial aproximado de 80, de resto no hay nada más que mirar, Suárez que tiene un crecimiento, bueno tiene 13 de 4 estrellas de filigranas, está bastante bien el argentino, nos sirve como delantero centro, medio de extremo derecho más bien, y tiene un potencial de 79, valoración inicial de 71, este chico, Huacalible, potencial no tiene, 81 estancado total, Budimir tampoco tiene nada de potencial chicos, 70, otro que tiene tal vez buen potencial, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, creo que no hay más chicos, el aster al izquierdo, este señor que es un colombiano, ah no, perdón, es ecuatoriano, creí que eras colombiano, es tu piñal, 20 añitos, un potencial aproximado de 78, no es mucho muchachos, aquí no hay mucho que ver, yo creo que no perdamos tanto el tiempo, vamos a dejarlo así, y me voy a ir directamente al mercado de fichajes, a ver, eh, que podemos hacer chicos, porque esto, esto realmente no, no, no promete nada, este es el presupuesto que tenemos, no tenemos, bueno, 3 millones 600, creo que nos funcionan chicos, con esto tenemos que tratar de, eh, conseguir los jugadores que podamos, vamos a empezar por la delantera, que en todo lo terreno, en toda parte de la plantilla chicos, en toda, en todas partes del terreno de juego, vamos a necesitar jugadores como pueden ver, entonces, eh, vamos a empezar con la delantera, yo me voy de compra, chicos, ha visto mi billetera, y, eh, nos vemos, bueno, nos vemos en un ratito. Muy bien chicos, aquí estamos, vamos, eh, a ver los fichajes, lo que queremos, la verdad es que me he gastado un dinerillo chicos, un dinerillo más o menos, este señor tenía un valor de 1.600.000, pero lo logré sacar en 1.200.000, mmm, procedente del DC United, el norteamericano, chicos, Chris Darkin, eh, valoración global 67, un potencial aproximado de hasta 83 u 84, más o menos, sus números son bastante regulares, pero pues, hombre con potencial, es posible que tengamos algo bueno a futuro, ¿no? Estos son inversiones a largo plazo, chicos, porque estos jugadores son económicos, pero hay que entrenarlos y darles muchos minutos. Vamos con el siguiente fichaje. Desde Holanda hemos traído, perdón, un delantero centro de 17 años, chicos, salto 91, 84 de aceleración, sprint 80, agilidad 78, 71 de regates y control de balón 70, la verdad la aceleración y el salto están bastante, bastante bien, 17 años, un jugador que hemos adquirido por 770.000 euros, más un delantero nuestro, el señor Stoi Cobb, y, eh, bueno, vamos a ver qué nos puede ofrecer este señor con una valoración global de 66 y un potencial aproximado de 85, chicos, un potencial aproximado de 85, pero pues, bueno, veamos a ver si sí realmente no lo muestra. Continuemos. Desde el Everton de Inglaterra hemos traído al señor Anthony Gordon, 17 años, MCO, valoración global de 60, 77 y 73, son sus mejores números, aceleración y sprint, un potencial aproximado de 83, bueno, es un gran potencial, pero está muy lejos de llegar a ese 83, muchachos, pero supongo que con buenos minutos lo podremos lograr. Un valor de 460.000 euros. Este señor para el medio campo, esperemos que nos rinda este muchachito, este niño, chicos, porque esto es un niño. Continuemos. Siguiente fichaje. Desde Alemania, chicos, procedente del Wolfsburgo, el señor John Bolleboa, ¿cómo se pronuncie? El señor John, digamosle así, extremo izquierdo, valoración global 63, edad 18 años, valor 700.000 euros, su número más importante es en balance que es de 81, 79, agilidad, aceleración 77, regate 67 y control de valor 64. También un sprint es de 76, chicos. Tiene un potencial aproximado de 83, chicos. Es el potencial aproximado para este joven alemán que acaba de llegar a Mallorca, como dije, por 700.000 euros y pues, chicos, es lo que pude comprar, lo que pude encontrar en el juego. Continuemos. Este chico me encantó. La verdad, creo que es el que más tiene futuro de los fichajes que acabamos de hacer. Es el señor David Caicedo, procedente del América de Cali, perdón, del Deportivo Cali de Colombia. Un valor de 1.800.000. Hemos pagado por este señor. Bastante costoso, pero pues, bueno, esperemos que valga la pena. Valoración global de 63. Tiene balance 89, 83 de agilidad, aceleración 81, 77 de sprint, regate 71 y 63 de el control de valor. Muchachos, ya lo dije, 18 añitos, 1.800.000 fue el más costoso y un potencial aproximado de 83. La verdad es que los números de este señor son muy, muy interesantes, chicos. Veamos a ver si tenemos otro fichaje que no recuerdo. No son más. No son más fichajes. Vamos a mirar. Han pagado la cláusula de rescisión por este señor. No tiene potencial. 27 años. Estaba estancado. Dieron 3.800.000 por él. Pues perfecto. Que se vaya. Aquí van nuestros 2, 3 fichajes. Aquí están todos nuestros fichajes. Hemos vendido también este señor por 750.000 y Pedraza por 600.000 euros. Esto nos ha permitido, chicos, hacer una inversión aproximada de 1.800.000, 2.500.000, 2.960.000 y 700.000, 3.600.000, más o menos 3.700.000, chicos. 4.900.000, digamos que casi 5.000, casi 5 millones invertidos en fichajes en esta temporada. Esperemos que nos vaya bien. Veamos la plantilla, chicos. Tengo este señor Thomas Oliver y Mon, pero no está disponible de momento. Es un gran jugador. Lo he probado en otros nuevos carrera y es brutal. Los antiguos en el canal saben que lo tuvimos en el Lorca y es brutal, chicos. Ya va a iniciar la temporada. Veamos la plantilla, cómo ha quedado. Vean. Este señor también tiene muchísimos... Bueno, tiene números interesantes, muchachos. Tiene números muy interesantes. Este señor también. Pero aquí... Bueno, no va a empezar el colombiano de... O será que ponemos el colombiano de... Démoslo ahí. Démosle minutos a estos que ya están. Llegó al colombiano. Estará listo estos fichajes, chicos. Espero que nos vaya bastante bien. Y lexplay, ¿no? Esperemos que la temporada sea la deseada por todos. Ganarlo. Bueno, ascender a la primera división. Chicos, por Dios. Nos vemos al final de temporada a ver qué ha sucedido. Dejémoslo aquí. Y como dije, nos vemos al final de la temporada, chicos. Let's Play. Y jamás me había ido tan pésimo en un reconstruyendo, chicos. Desde Mallorca... ¡Dios! Como pueden ver, si hubiera otra liga, lo que pasa es que creo que no hay segundo y tercera división en este videojuego. Y si no, estaríamos obviamente descendidos a la tercera división. Como pueden ver, Mallorca 34 puntos hicimos en toda la temporada. Aunque, chicos, hay que reconocer que en serio fueron muchos puntos. Fueron muchísimos porque realmente nuestros jugadores no rindieron lo suficiente. 84, 76 y 76. Los dos que ascendieron fue el Málaga y el Osasuna, Las Palmas. Nosotros tendremos que enfrentar una temporada más. Como pueden ver, ya vamos a finalizar. Estuvimos, no sé, no sé en realidad, pero estuvimos a punto de ser despedidos. Aunque miremos otras competiciones. La Europa League la ganó el Chelsea. Qué bien. La Champions la ha ganado el Barcelona. La Supercopa, el Atlético de Madrid. Y la Copa Internacional la ganó este equipo. El ascenso, chicos. Partido de ascenso, los play-offs o algo así, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas. Ha clasificado, chicos. Ganador de la Copa de España, el Sevilla Club. Con un desastroso puesto número 21, chicos. Vamos rápidamente a configurar la siguiente temporada. Yo creo que esto va a ser largo, muchachos. Esto finaliza aquí. Y veamos a ver qué fichajes son los que necesitamos para Dios. Una temporada que nos saque de este mal momento, chicos. Let's play. Chicos, vamos a darle inicio a esta segunda temporada y hemos hecho una modificación en el medio campo. Hemos sacado al señor Gordon, lo hemos vendido por algo así, poco más de 2 millones, 2 millones 500 al Norwich City, porque no me gustó su rendimiento. Creo que puede rendir, pero mucho, mucho más adelante. Y he decidido traerme dos fichajes para esta posición. El primero, muy recomendado a través de comentarios, el señor Tiago Almada. Tiago Almada. Nombre como brasileño y apellido argentino. En fin, en fin, en fin, en fin. Muy bien, chicos. Hemos traído a este señor por la módica suma de 3 millones 200. Su valor comercial de 4 millones. Eso quiere decir que sacamos un muy buen precio por este señor. Valoración global 70. Entre sus habilidades tenemos 87 de balance, agilidad 84, 84 aceleraciones, sprint 79, 75 de regates, control de balón 73, chicos. Y ojo, potencial aproximado de 87, este medio centro ofensivo. Esperemos que sea la solución para salir de ese penoso lugar de la liga, chicos. Estamos en la inmunda. Vamos a continuar. Siguiente fichaje para el medio campo. Procedente desde el FC Tokio, el señor Takefusa Kubo, otro medio centro ofensivo con una aceleración de 90, agilidad 84, 83 de balance, regate 79, 75 de sprint y precisión de tiro libre. 74, chicos. 18 añitos, 69 de valoración global y potencial aproximado de hasta 84. El potencial no es tan alto, pero sus números son brutales. Créanme que lo es. Tiene una aceleración brutal. Lo que vemos también la agilidad y el balance es bastante, bastante bueno, chicos. Veamos que, bueno, acá asegurémonos de que este señor crezca en el Mallorca, muchachos. Procedente desde Japón viene este señor. Vamos con el siguiente fichaje porque fueron cuatro. Y desde el SAIN en NIE de Francia, chicos, el señor William Saliba. Un potencial brutal. Este señor tiene nada más y nada menos que 88 de potencial. Es de las mejores jóvenes promesas del juego. 18 añitos, valoración global 72. Valor, jueves 5 millones 800. Su valor comercial es de 6, pero bueno, en fin, lo sacamos mucho más económico. Pase. Bueno, sus números no son. Ahí están para que los miren. La verdad, pase corto 77, salto 74, entrada 74, fuerza 72, barrida 72, intercepciones 71. En realidad los números están un poco tristes de este señor, pero supongo que con mucho entrenamiento, ese potencial de 88 lo vamos a sacar sí o sí con minutos y mucho entrenamiento, ya que va a ser titular. Y pues, hombre, teníamos para esta temporada un presupuesto de 16 millones y teníamos que saberlo distribuir entre lo que necesitábamos. Vamos con el siguiente fichaje. Desde Alemania, chicos, desde el Bayer, desde el Child, que es 0,4, perdón, trajimos a este señor Hamza Mendy por un valor de 5 millones 200. Valoración global 72. Aquí nos dice que su aceleración es su máxima virtud. Su aceleración y sprint 91. Agresividad 81, 77. Control de balón, energía 74. Intercepciones 73. Creo que tiene números bastante buenos, chicos. Potencial aproximado de 83. Creo que este señor nos va a rendir bastante bien, ya lo dije, por 5 millones 200. El señor Hamza Mendy. Mendy. Esperemos que nos dé lo que queremos, chicos, porque estamos mal. Por otra parte, miremos las ventas. Hemos vendido a Gordon por 2 millones 500. Hemos vendido a este señor Riallo por 2 millones 900. Y el señor Buen Casa por 760 mil. Este señor sí tiene una edad aceptable, pero la verdad no tiene mucho crecimiento. Está muy, muy destacado. Chicos, Riallo, pues, 28 añitos también. La verdad es que todos los jugadores de este equipo tienen poco crecimiento, a excepción de Gordon, que ya lo habíamos comprado en la temporada anterior, pero no me dio el rendimiento que quería. No sé, creo que es mejor Cubo o el señor Almada, obviamente. Hemos vendido por 2.500 y hemos invertido 5 millones 200 al medio campo. Chicos, vamos, porque ha iniciado ya la temporada. Miremos la plantilla. Perfecto. Tenemos al señor Boadu en 70, ya de aquí. Acaba este señor de llegar. Durkin en 72. Caicedo 71, chicos. Este señor es del equipo. Por aquí tenemos. Aquí, aquí está. Llevoa con 71. Almada con 70, etcétera, etcétera. Ahí vamos lentamente, chicos. Vamos a darle el X-Play a esta temporada. Intentemos llegar, por favor, a la primera división. El fútbol español. X-Play. Y el final de la temporada ha llegado. Hemos quedado en un cuarto y vergonzoso lugar, pero bueno, nos fue un poco mejor que en la anterior. Y gracias a los Playoffs, chicos. Gracias que se hayan inventado los Playoffs. Definitivamente, Dios bendiga, los Playoffs. Porque gracias a ellos vamos a la primera división. Vamos muy regular, la verdad. Miren, 71 puntos. 95 hizo el Valladolid. El ratio Bachecano hizo 80 punticos. 77 para el Huesca. Y nosotros 71. 68 el Zaragoza. El Lugo. A estos equipos les ganamos el paso. A la primera división, muchachos. Vamos. Esperemos dinero. En este momento lo que necesitamos es mucho dinero porque la primera división con este equipo que tenemos ahora mismo, creo que no lo podremos lograr. No podremos hacer más que el ridículo en primera división con este equipo. Así que esperemos que este cuarto lugar nos dé un presupuesto amplio para fichar jugadores importantes. Vamos a ver otras competiciones. La Europa League la ha ganado este equipo. Increíble. El Stey Rennes. Interesante. Se la ganó al Monche Flashback. La Champions, el Atlético de Madrid. 3 por 0 al Barcelona. Genial. La Supercopa la ganó el Barcelona. Nosotros hemos ganado el torneo de invitación. Bueno, el ascenso, como pueden ver, lo hemos ganado contra el Lugo. 3 por 2. Y la Copa de España. Wow, chicos, no sabía que habíamos ganado la Copa de España. Eso sí no lo sabía. Chicos, vamos al final de la temporada. Quiero que miren nuestros muchachos. A ver, nada, ya no podemos ver, ya no podemos ver. Dejémoslo ahí. Démosle finalizar. Y nos vemos en el siguiente, bueno, la siguiente temporada, ya que vamos a buscar jugadores. Ojalá encontráramos por ahí buenos jugadores que tuvieran su contrato vencido, porque es que, no sé, el presupuesto nuestro es bastante, bastante maluco. Esperemos que este sí, bueno, que este sí nos den buen billetico, chicos. Se me ha hecho complicado, muy complicado este Mallorca. Creo que fue más fácil con el Portman. Pero, bueno, en fin. Next Play, nos vemos en la siguiente temporada. Muy bien, muchachos, vamos a darle inicio a esta primera temporada en la primera división del fútbol español, chicos. Y, como es de costumbre, vamos con los fichajes. El primero, un extremo izquierdo, muchachos. Este señor, creo, según la bandera, es holandés o es de los Países Bajos. Tiene una edad de 22 añitos, es extremo izquierdo, 77 de valoración. Su valor comercial está entre los 12 millones 500. Nosotros lo adquirimos por 14 millones, procedente del Hertha de Berlín, con un sprint impresionante, como lo pueden ver ahí, 97, 90 de aceleración, centros 85, control de balón 80, remates 80 y 79 de agilidad, chicos. Y un potencial aproximado de 86. 86. Este señor llega a reforzar o ayudarle un poco, ayudarnos como extremo izquierdo. Como dije anteriormente, viene del Hertha de Berlín, viene de la liga alemana y lo hemos adquirido por 14 millones, chicos. Ya la temporada ha iniciado y, bueno, me siento feliz con los fichajes que hicimos. Tuve que vender, algunos se me fueron, unos jugadores se me fueron a las malas, pero bueno, no importa. Vamos a hacer otro fichaje porque hicimos, creo que fueron tres, cinco fichajes para esta temporada. Ya sabíamos que necesitábamos un portero, así que este señor no me recomendaron mucho a través de comentarios. La verdad, sus números no son tan interesantes, pero tiene 20 añitos, tiene un potencial aproximado de 84, tiene 74 de valoración, procedente de el Inter de Milán y por un módico valor de 7 millones, su valor comercial es de 8, como pueden ver, pero lo hemos adquirido por 7. Hemos traído al señor Alexandro Plissari, o Plissari, no sé, Plissari debe ser, Plissari, para que refuerce nuestra portería, porque teníamos dos Catanos en las dos temporadas anteriores, teníamos dos señores ya de 35 y 31 años respectivamente, necesitábamos un portero, este muchacho está joven, esos números que ven en pantalla pueden cambiar, chicos, pueden cambiar, 20 añitos, potencial aproximado de 84. Vamos con la defensa, porque le metimos dinero a la defensa, chicos. Procedente de Alemania, muchachos, con una edad de 21 añitos, como lateral izquierdo, valoración 74, potencial aproximado de 84, números interesantes como la aceleración, el sprint 83, 81 de energía, 77 de fuerza, marcaje 77 y 75 de control de balón, su mayor virtud es la aceleración, porque miren, tiene 90 de aceleración, el señor Lloyd Kelly, el inglés procedente del Chalke 04, ha llegado por una módica suma de 7 millones 900 a reforzar nuestra defensa, lateral izquierdo increíble, que lo quise fichar desde la temporada anterior, pero por cuestiones de dinero no se pudo. Vamos con otro fichaje. Desde Francia, desde el Montpellier, llega el señor Nicolas Cosa, edad 21 años, defensa central, 74 de valoración, 85 aproximadamente de potencial, el salto y el sprint sur, su mayor virtud, 82 y 81 respectivamente, aceleración 79, pase corto 78, 77 de balance, marcaje 77, un valor aproximado, bueno, un valor de 7 millones, su valor comercial es de 9, lo hemos comprado muy, muy económico, nos ha ido bastante bien con este señor, esperemos que en la cancha valga la pena, ¿no? Otro fichaje más, desde Italia, procedente del Inter de Milán o el Internacional de Milán, chicos, con una edad de 21 años, Alexandro Bastoni, 75 de valoración, potencial aproximado, 86, sus barridas son su mayor virtud, 83 de barridas, marcaje 80, salto 78, entrada 78, 76 de cabeceo y fuerza 75, un valor de 9 millones 400, también lo compramos por debajo de su valor comercial, esto es interesante, chicos, sus números no son tan 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 llamativos, pero estoy seguro que con esa edad y el potencial aproximado de 86, puede que lleguemos lejos con este señor, esperemos que estos fichajes en la defensa nos ayuden muchísimo, miren la estatura de este señor, un 90 centímetros, es bastante alto, ya con esto finalizamos lo que son las compras y miremos las ventas, unos jugadores como este señor Cubo, que hombre era una promesa, es una promesa importante, aunque tenemos almada y estábamos teniendo conflictos ahí, pero de este señor pagaron la cláusula y nada que hacer, cometí el grave error de ponerle cláusula y la embarré, una cláusula entre otras muy bajita, el señor Sastre también pagaron la cláusula, esta si era del equipo, es una cláusula bajita y nada que hacerle, chicos, se ha ido y pues bueno, finalmente hemos traído personajes, por ejemplo, por este señor Cubo, trajimos, pudimos traer gracias a él y hubo el presupuesto, obviamente que teníamos, pudimos traer a este señor, que creo que nos va a dar mucho mejor rendimiento, que yo quería quedarme con Cubo, chicos, ya la temporada ha iniciado, pero pues no importa, no vamos también que digamos, miren como pueden ver ahí, en Mallorca vamos de quinto lugar, chicos, vamos a finalizar esta temporada y veamos a ver qué sucede, Lex Play, lo dicho muchachos, esta temporada no fue tan buena, pero pues hombre, teniendo en cuenta los jugadores que tenemos y lo competitiva que es esta liga, creo que no nos fue tan mal, tenemos el décimo tercer lugar de la tabla, Mallorca, bueno, quedamos por encima del Málaga, del Alavés, de varios equipos, en realidad el ratio Vallejano, chicos, Levante, pero bueno, quedamos cerquita del Sevilla también, creo que la final no nos fue tan mal, veamos quiénes ganaron la liga, bueno, el Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid, el Betis también, irán estos cuatro a Champions y el Valencia y el Getafe y posiblemente Villarreal vayan a la Champions, perdón, a la Europa League, veamos otras competiciones, la Europa League la ha ganado el Wolfsburgo, la Champions se la llevó en Liverpool contra los Spurs, miren esta final, chicos, miren esta final, ya sucedió aquí en el canal y se la llevó el Liverpool, no puedo creerla, wow, es posible que esto pase en la vida real, es posible, es posible, wow, increíble muchachos, muy bien, la Supercopa, el Atlético de Madrid, nosotros el torneo de invitación, Copa de España, Atlético de Madrid, la Supercopa no la ganó el Real Madrid en un global de 2 a 1, miren que no perdimos tanto, en realidad creí que íbamos a perder más, muchachos, ¿cómo va la plantilla? La plantilla ha crecido, pero pues no tanto como quisiera, pero bueno, ya tenemos al menos números de 80 por ahí rondando, como pueden ver aquí tenemos a Boadu, ya con 80 de valoración, increíble, Almada lentamente llegando a los 80, Durkillar 82, Durkino presió mucho, por aquí tenemos jugadores que están estancadísimos, chicos, el caso de Caicedo que no quiere y el caso de Joao que llevó a que no quiere llegar a los 80 muchachos, no sé qué pasa con estos muchachos y aquí también está el señor Dilrosun que ya está en 80, me ha gustado bastante el rendimiento de este señor, tiene números muy interesantes y pues hombre, bastante, bastante bueno el fichaje. Aquí tenemos al señor Saliva que tiene un crecimiento bueno, pero no entiendo por qué se lesiona demasiado, chicos, es, se ha pasado toda la temporada lesionado, realmente no sé. Veamos qué presupuesto tenemos, oficina de transferencias, tenemos un millón, veamos a ver qué nos facilitan para esta temporada y ya regreso con ustedes, chicos, una vez jugadores, estos jugadores ya les negocíe su contrato, que no molesten, que no molesten con este señor. Bueno, vamos ahora sí en la siguiente temporada a buscar, por favor, los primeros puestos y buscar puestos a Champions, chicos. Arrancamos para la cuarta temporada. Let's play. Chicos, ha iniciado la temporada y bueno, tuvimos un presupuesto bastante, bastante bajo debido a que tal vez quedamos en un lugar muy, muy abajo de la tabla, pero las cosas van a cambiar. El presupuesto fue de 25 millones y fue lo que pudimos hacer. Con esos 25 millones pudimos hacer dos fichajes que eran necesarios, que era un refuerzo para Caicedo, un extremo derecho y un lateral derecho. Muchachos, creo que eran dos zonas importantes que teníamos que mejorar. Y por ende, hemos traído a Samuel Calú, que fue comprado por un costo de 27 millones 700, edad, 23 años, valoración global 80 y un potencial aproximado de 86. Miren sus números, chicos. Aceleración 96, 88 de sprint, salto 88, regates 85, 84 de agilidad y 82 de control de balón. Me estarán preguntando por qué si tengo 25 millones, ¿por qué pude comprarlo? Pues porque, por desgracia, en algún momento, cuando compré a el señor Durkin, tal vez sin quererlo, bueno, acepté la cláusula de rescisión de 25 millones y la han pagado de 26 millones 400. Ya lo veremos. Este señor tiene cuatro estrellas de filigranas y cuatro estrellas de pierna mala. Mira, es brutal, chicos. Está increíble este nigeriano. Vamos con el siguiente fichaje porque fueron solo dos, pero estoy seguro que con esto sí vamos a quedar en puestos de Champions, muchachos. Veamos el siguiente fichaje. Y con 23 añitos de edad, una valoración global de 81, un valor de 23 millones 300, potencial aproximado de 83, 81 de valoración global, pero un potencial aproximado de 83, chicos, procedente desde el Mainz, como había dicho, desde, bueno, la liga alemana. Hemos traído, chicos, a este señor Calvin, Calvin Amiens, 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 un francés. Tiene números muy interesantes. Barridas 86, 84 de sprint, marcaje 84, aceleración 82, energía 82 y entradas 82. Tiene números brutales este señor. Como dije, un potencial aproximado de 83. Su valor comercial es de 15 millones 500, lo hemos comprado por 23 300 y con esto cerraríamos lo que serían los fichajes de esta segunda temporada en la, en el fútbol de máxima categoría español, ¿no? Aquí tenemos este señor Durki. Miren ya los números que tenía Durki, chicos. Chris Darkie, 82 de valoración global. No recuerdo el potencial de este señor. Llevaba tanto por él que no lo recuerdo ya, pero miren ya los números que tenía. Marcaje 95, 89, 84, pase corto, energía 82. Muchachos, nos ha dado 26 millones 400. Recuerden que este chico lo compramos por, por muy poquitico, chicos, en serio. Llegó a nuestras manos con una valoración global de 67. Tiene 82 en este momento. Su valor fue aproximadamente de un millón, un millón y medio. No recuerdo por ahí más o menos, chicos. La cuestión es que miren, se fue por 26 millones. Increíble lo que puedes hacer en varias temporadas en este Mallorca. Vamos a darle rápidamente inicio a la segunda temporada. Hemos jugado el torneo de pretemporada, en el cual no hicimos absolutamente nada. Miremos una cosa aquí. Miren el presupuesto que doy 160 mil. ¡Qué desgracia, chicos! ¡Qué desgracia! Hay que tener en cuenta también, ¿no? Que han crecido porque estamos en el 2021, chicos. Vamos a darle el Lexplay a esta temporada y esperemos que nos colemos en puestos de Champions. Lexplay. Y, efectivamente, hemos terminado la temporada, chicos. No pudo irnos mejor, en realidad. ¿Por qué? Mentiras. Nos fue excelente. Nos fue maravilloso. Un cuarto lugar con este Mallorca. Realmente es impresionante. Sin palabras, chicos. Estamos en puestos de Champions. Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid. Bueno, son los de siempre a Champions. Y nosotros le hemos quitado tal vez el puesto al Valencia. Le hemos quitado el puesto tal vez no sea al Sevilla. En fin, estamos ahora mismo. Veamos otras competiciones. La Europa League se la ha llevado el City. La Champions, por segunda vez consecutiva, se la ha llevado el Liverpool. Liverpool, la Supercopa de Europa. Estos manes se llevaron el torneo de invitación. La Copa de España se la ha ganado el Atlético de Madrid al Barcelona. Y nosotros, con este cuarto lugar, chicos, nos vamos directico a puestos de Champions. Vamos a finalizar esto. Como pueden ver, los números son interesantes. Ya Almada está en 83, 79 para Mendy, que está un poco frenado. 82 para Kalú, gran jugador. Este señor también, Dilsorum, también en 83. Muchachos, están brutales, brutales, brutales. Quiero decirles que, por temas de presupuesto, he tenido que hacer unas ventas obligadas, muchachos. Unas ventas que realmente, bueno, no alcanzamos aquí a mirarlo. Tenemos 27 euros de presupuesto justo en este instante. Y había jugadores que, voy a mostrárselos por aquí, tal vez. No sé si todavía está. Por ejemplo, este señor está lesionado y termina en un mes. No sé si se nos vaya para la siguiente temporada. Espero que no. Por aquí tengo otro Bastoni. Bastoni está en lista de transferibles. Pero, bueno, se ha hecho una negociación. Todavía está en veremos. Se han pedido 20 millones por este señor. Esperemos a ver si los dan. Y este señor se va al Crystal Palace. Lo hemos vendido, creo que en 25 millones. No estoy muy seguro. Miremos en su estado financiero. Un 15%, perdón, un 34%, 15 millones. Creo que lo vendimos por 19, si mal no estoy. O 20, por ahí en eso, chicos. Finalicemos esto. No quería venderlo. Quiero aclarar que no quería vender a ninguno de mis jugadores porque quisiera llegar a la Champions, a la final de la Champions con estos manes. Pero, por razones de fuerza mayor, chicos. No sé, el presupuesto simplemente se acabó. Teníamos 27 euros. Y de no venderlos, pues se nos iban a ir totalmente gratis. Nos vemos en la siguiente temporada. Quinta temporada, muchachos. Va a iniciar. Hubieron problemas gravísimos. Se nos fueron cantidad de jugadores buenos. Llevo a... En fin, bastantes de estos jugadores que teníamos, por los que supuse que iba a alzar la orejona, chicos. Pero, si han ido por el problema que tuvimos en la temporada anterior. Quedamos con 27 euros de presupuesto. Pues, obviamente, estos señores se fueron. Algunos, unos de ellos los logré vender bien vendidos. Otros se fueron prácticamente gratis, chicos. Así fue un pequeño error de cálculo. Pero, por fortuna, tuvimos... Logramos reunir entre todos más o menos 120 millones de presupuesto. Y hemos logrado sustituir a todos y cada uno de estos muchachos. Por ahora, vamos a tener poquitos jugadores en el equipo. Estamos hablando, más o menos, de unos 20, unos 18, 20 jugadores. Pero, pues, creo que con eso tendremos que afrontar esta temporada. Porque no hay más. Muy bien. Vamos rápidamente con el primer fichaje. Procedente del Valencia, con 25 años y un valor de 28 millones. Hemos traído al señor Sinchenko. 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 Valoración global de 83 y potencial de 84. Sé que no hay mucho... Ya no le queda mucho recorrido. Pero, pues, ya en este momento necesitamos es que estén totalmente formados. Y ya solo le falta un puntico para llegar a su máximo esplendor. 28 millones. Su valor comercial es de 27. Creo que no está tan mal. Entre sus mayores virtudes estarían los centros, que están en 87. Pase corto 86. Entradas 85. 85 de marcaje. 84 de control de balón y 83 de barridas. Muchachos. Sinchenko para colaborar como lateral izquierdo en el equipo. Vamos al siguiente fichaje. Procedente del Club Brujas. Con una edad de 23 años. Valoración global de 81. Números interesantes. Números gigantes, diría yo. Porque podemos ver que de aceleración tiene 99. Sprint tiene 98. Agilidad 91. 91 de saldo. 90 de regates. Y 84 de balance. Este señor con 81 de valoración. Y potencial aproximado de 84. La verdad, su potencial no es tan alto. Pero los números son brutales, chicos. Brutales. Y por un valor de 30 millones. Voy a tener en cuenta porque en la primera temporada este señor debe ser baratísimo. Baratísimo. Procedente del Club Brujas. Como dije, en esta ocasión 30 millones hemos dado por él. Pero, hombre, tenemos una máquina total. Viene a colaborar, no sé, como extremo izquierdo. Ya que también perdimos a Yeboa. Creo que era el nombre de este jugador que tuvimos desde el inicio de esta aventura. Pero, pues, hombre, sí ha ido. Sí ha ido como por 10 millones. No sé. Bueno, sí ha ido casi regalado, básicamente. Cuando tenía un valor aproximado de 30 o 40 millones. Pero, en fin, chicos. Nada que hacer. Un pequeño error de cálculo. Lo importante es que aquí estamos y vamos a continuar. Vamos con el siguiente fichaje. Debido a que el señor saliva, alguien que me lo recomendaron muchísimo. Bueno, se nos fue. Se nos fue a las malas. Potencial de 88 tenía. Pero, pues, hemos traído en su reemplazo a otro francés. Se trata del señor Camara con potencial aproximado de 88. Pase corto 88. Marcaje 86. Entradas 85. Control de balón 83. Barridas 82. Y su energía sí está muy baja en 79. Evaloración global 81. Y potencial de 88. Por un valor de 25 millones. Saliva, creo que lo vendimos... No, no quiero recordarlo más bien. Dejémoslo hasta ahí, chicos. Dejémoslo hasta ahí. Vamos con el siguiente fichaje. 81. Evaloración global. 22 añitos para el francés. Continuemos. Desde el Benfica y por 17 millones 500 hemos traído al señor Alfa Semedo. Fuerza 95. 89 de energía. Agresividad 85. Entradas 84. 82 de reacciones. Y pase largo 81. Este señor es brutal. Es sencillamente increíble. El africano procedente del Benfica. Números brutales. Cuatro estrellas de pierna mala y tres de filigranas. Eso lo hace en un medio centro espectacular. Y por 17 millones y medio, pues no diría... Diría que está bien. En la primera temporada este señor sería estupendo. 84 de valoración... Perdón, 82 de valoración y 84 de potencial, chicos. Vamos a darle inicio a esta temporada. Perdón, 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 perdón. No sé por qué me he salido de ahí. Mi club. No han habido aquí más cambios relevantes. Así que vamos a darle lexplay a esto, muchachos. Esta temporada es nuestra. Tenemos que hacer cosas impresionantes porque estamos en Champions. Veamos a ver si ya podemos ver los grupos de Champions. No, todavía no. Pero no importa, chicos. Más adelante los veremos. Así que lexplay atentos porque esto se calienta, chicos. ¡Te vas a... ¡Te vas a... ¡La Champions! Por fin, por fin podemos ver en este episodio la Champions. Dios mío, llevo mucho, mucho, chicos. Son casi dos semanas haciendo este video. Increíble. Muy bien, y para más. Para acabar de completar el grupo de Champions que nos ha tocado. Es terrible, chicos. Nos está difícil. Inter, Chelsea, Mallorca y Galatasaray. Dios, que Dios y apiade de nosotros, muchachos. Vamos al primer partido. Lexplay. Estamos en Stamford Bridge. Bueno, chicos. Parece que las máquinas que hemos conseguido están haciendo su trabajo de maravilla. Segundo partido, chicos. Atentos. Y cuatro por uno le hemos empacado a Galatasaray. Genial. Tercer partido de Champions. Recibimos al Inter. Y, pues, hemos perdido el invicto en Champions con el Inter y en casa. Eso no es bueno. Inician los partidos de vuelta. Visitamos al Inter. Chicos, tres por ceros goleados. Brutal. Brutal. Segundo partido de vuelta. Bueno, increíblemente logramos ganarle tanto en casa como, bueno, de visitantes como de locales al Chelsea. Pero es que en esta ocasión está toda la plantilla, chicos. Cuando simulamos todos estos partidos, problemas que se nos lesionan y ahí es donde empezamos a perder. Continuemos. Chicos, hoy decidimos si avanzamos o no. Muy bien. Creo que hemos pasado segundos de grupo. No estoy muy seguro. Ya lo veremos. Chicos, por desgracia, por desgracia, creí que habíamos pasado, pero el Inter se nos ha llevado el segundo lugar con, bueno, con diferencia de goles, supongo. Ay, no puedo creer, chicos, estuvimos cerca. Así que hemos quedado, bueno, en la fase de grupos, en esta primera Champions. Ahora tratemos de conseguirlo en la próxima y, pues, nada, espero que, hombre, lo logremos porque estaba convencido que habíamos pasado. Por Dios, conservamos el mismo cuarto lugar, chicos. A ver, seguimos ahí, seguimos en Champions, pero nos subimos de ese cuarto lugar. Pero, bueno, qué carachas, qué carachas. Creo que para esta temporada no necesitamos tantos fichajes. Con el dinero que nos llegue será suficiente. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver otras competiciones. Europa League para el Wolfsburgo. La Champions para el Milan. Qué bien. La Supercopa para el City. Se la ganó a Liverpool. El Borlein se ha quedado con la Copa de Inglaterra. Bueno, el torneo de invitación. Copa de España para el Real. Y nosotros, sin ningún título importante, chicos, no ganamos nada. Pero en esta temporada, por Dios, tenemos que llevarnos la Champions, por favor. Vamos por Champions. Let's Play. Sexta temporada increíble. No creí que fuera a ser seis temporadas en un reconstruyendo. Qué brutalidad. Chicos, vamos a darle inicio a esta sexta temporada. Dios, nunca pensé hacer seis temporadas. Pero en fin. Hemos hecho solo dos fichajes que creí necesarios. El primero es este señor de nombre Yari Berschaeren. Ay, Dios, por un valor de 33.600.000, chicos. Un potencial aproximado de 87. 80 de valoración global. 22 añitos. Este belga, muchachos, con 94 de agilidad. 90 de regates. Pase largo, 89. Control de balón, 88. 88.87 de balance. Pase corto, 84. Es para que le ayude un poquitico a el señor Thiago Almada. Porque necesitamos a alguien, pero no podemos fichar a alguien más top que Thiago Almada. Porque le quitaríamos la titularidad. Y creo que este muchacho está perfecto. Vamos con el segundo y último fichaje de esta sexta temporada. Porque ahora sí vamos por la orejona. Procedente del Borussia Dortmund y con unos números brutales, el señor Wilfred Ndidi. 26 añitos, 85 de valoración. Bueno, ya está en su máximo tope, muchachos. El potencial de este señor es de 85. Pero, bueno, inicia supuestamente con 81 y su potencial máximo es 85 y ya lo tiene. Pero miren los números de este señor. Energía, 98. Marcaje, 91. Salto, 90. Agresividad, 89. Barridas, 87. Intercepciones, 87. Este señor es brutal. 46 millones 200 procedente del Borussia Dortmund, chicos. Para reforzar nuestro medio campo. Y con esto ya, muchachos, vamos con toda. Vamos por esa Champions. Por Dios, vamos por esa Champions, chicos. Dios, miren esto. ¿Contra quién tenemos partido? No puede ser. Pero, bueno, no importa. Nos vemos en el primer partido de Champions. Grupo de Champions número... Bueno, más bien, el grupo A. Iba a decir número A. Grupo A, chicos. Milan, Mónaco y CSK. Haremos con un grupo más tranquilo que en la campaña anterior. Así que, esperemos que lo logremos, ¿no? Flexplay, chicos. Vamos contra el Mónaco. Chicos, 2 por 0. Iniciamos bien. Segundo partido. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos. Tercer partidillo, chicos. Somos locales. Y, abruptamente, 3 por 1 le hemos ganado al equipo ruso. Partidos de vuelta de la fase de grupos. Muy bien, seguimos ganando, chicos. Seguimos ganando. Visitamos al Mónaco. Chicos, y nos ha goleado en su propia casa el equipo de Falcao y toda su bandola. Que, entre otras, ya no lo veo por acá. Creo que ya no está por ahí. Continuemos. Último partido de esta fase de grupos. Y, como pueden ver, chicos, se les ha lesionado Donnarumma al Milan. Y nosotros también estamos jugando con el arquero suplente, con el señor Scram. Hemos comprado más portero que nuestro Plasari. Yassari, Plasari, no sé cómo se pronuncia. La cuestión es que está lesionado y espero que se recupere pronto. Así quedaron los octavos de final, muchachos. El Sporting recibe al Inter, el Dortmund al Mallorca, el Milan al PSG y el Manchester United al Barcelona. El Atlético, la Roma. El Real Madrid a los Spurs, el City al Bayern Múnich y el Olympique a el Liverpool. Muy bien. Vamos nosotros a lo que nos concierne, que es el fútbol. Ahora sí, el X-Play. Bueno, hemos ganado uno por cero. Eso está bien. Gol de visitante, vale por dos. Partido de vuelta por los octavos de final. Pero estamos en casa y podríamos ganar. Y así es, dos por cero. Y creíbles cuartos de final, muchachos. El City va empatando con el Atlético de Madrid, el Inter perdiendo contra el PSG, el Barcelona esperará al Olympique. Y los Spurs nos esperan a nosotros. ¿Qué pasará? No lo sé. No tengo idea. Solo sé que tenemos que ganar. Let's play. Chicos, dos por cero. Es importantísimo este resultado. Pero Amián se hizo expulsar y eso no me jodió. Partido de vuelta en casa, muchachos. Y con un uno por cero, muchachos, hemos avanzado a las semifinales. A brutas semifinales, muchachos. Visitamos al PSG, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Ya saben que si ganamos este par de partidos, pues iríamos directamente a la final, muchachos. Obviamente, ¿no? Let's play. Chicos, dos a uno. Gol de visitante nos colabora un poco. Pero tenemos, creo que... Bueno, está complicado. Está complicado. Veamos a ver qué es. Señores, partido decisivo. Dios. Chicos, increíble. Tres por uno y creo que con esto hemos avanzado. Déjenme ver. Cuatro. Tres quedaría la serie. Vamos a la final, Dios. Vamos a la final. No lo puedo creer. Vamos a la final. Vamos a la final. Ya. Chicos, hemos rematado esto. Esperemos que nos vaya bien en la final. Y veamos cómo quedamos en la Liga. La Liga nos fue bastante mal. Quedamos en un sexto lugar con 65 desvalorizados puntos. No hicimos absolutamente nada importante. Pero, ¿qué más da? Continuemos. Miremos por aquí otras cosas. La Copa de España la ganó el Atlético de Madrid. Nosotros ganamos el torneo de invitación en Chile. La Supercopa fue para el Milan. Vamos a disputar la final de la Champions, por fin. Y el Chelsea se ha quedado con la Europa League. Vamos rápidamente a mirar cosas como en central de plantillas. Miren, chicos. Esto era lo que les decía. He estado en el club desde 2020. Está en forma. Bueno, ya parece que se está recuperando, chicos. Pero estuvo lesionado y tuvimos que jugar dos partidos contra el PSG sin este señor. Y fue complicadísimo. Este muchacho es pésimo. Este señor, ¿ya? Pero bueno, en fin. Veamos. Este señor Plasciari. Plisari. Esplisari. Perfecto. Este señor, Kamián. 82. Llegó de evaluación. Amián. Amián, Amián. Este no tiene mucho. Bueno, tiene creo que 83. O ahí está en su máximo explíctor. A ver, Cosa también. 83. Ay, este señor llegó a 88. Llegó a su máximo. Bastón le faltó también un poco. Mendy también le faltó para llegar a su máximo explíctor. Este señor creo que también está en su máximo explíctor. Sintes. Le faltaron seis punticos. Sintes estuvo todas las seis temporadas. Increíble. Baba también, chicos. Baba. Semedo. 85. Está en su máximo. 85. También su máximo. Este señor creo que también está en su máximo. Saku. Caicedo. Le faltó creo que dos punticos. Increíble. No estoy muy seguro de Caicedo, pero en fin. Quieta. Este también está en su máximo explíctor. Pero estos son jugadores brutales, chicos. Este le faltó un puntico para llegar a su máximo. Esplendor a pesar de que jugó altísimo. Este señor pues está recién llegado. Almada. 89 de potencial. Hasta donde explotamos Almada. Brutal. 85. Este le faltó un puntico, creo. Este señor ha crecido bastante. En fin. Veamos en estadísticas. ¿Quién fue el goleador de esta temporada? Fue Thiago Almada con 14 tantos. 11 tantos para este señor Berch. Berch. Chaerén. Dilrosun. Diez tantos muchachos. Siete para Boadu. Boadu. Quince tantos para Saku. Ha sido el goleador de momento. De momento. De momento. Quince tantos. Perfecto. Perfecto. A ver. Las asistencias. Aquí tenemos siete goles y siete asistencias para este señor. Una asistencia. Trece asistencias para este señor. Fue el mejor dicho el goleador y el mejor asistente, creo yo, de la liga. Miren esto. UEFA Champions League. Brutal. 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 Tres asistencias. Ocho goles para Kiata. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Almada. Catorce tantos y tres asistencias. Perfecto. Vamos a ver en lo financiero, chicos. Este señor. Bueno. Esto no tiene más valor. 800 mil. Pero bueno. Nos colaboraron. 60% creció. Baumbach. Baumbach. Estos nombres son rarísimos. 0% no creció nada. Badoo. 43 millones. Diago Almada. 25%. Es un jugador de 82 millones. 82 millones. Increíble, chicos. A ver, este señor creció un 40%. 29 millones. A ver, el Diersolun. No, no creció nada. Caí tan 9%. Nada más. Caicedo. Bueno, Caicedo no creció. Pero bueno. Este cayó un 2%. Este cayó también un 2%. 3%, perdón. Semedo, 19%. Increíble. Mamá, también cayó. A ver, Sintes. 66%. Creció bastante. Este señor no ni más. Se mantuvo. Mendy cayó un 3%. Bastoli cayó. Me subió un 20%. Cámara, 88 de potencial. 40%. A ver, cosa. 33%. Este señor cayó un 20%. Gámez, que ya tiene 32. Se mantuvo. Pliacerí, 87 de evaluación. 87 de potencial. 12%. 12%. Y este señor un 17%. Increíble, chicos. Vamos ahora sí al fútbol. Chicos, antes de irme, quiero dejar algo en claro. Que no estaba muy seguro el crecimiento o el potencial aparentemente de este señor es de 84. Y con esto es que quiero decirles que tengan muy, muy presente que esto varía bastante. Incluso jugadores como él pueden tener 84, pero si sigues teniendo más y más temporadas, pues sigue aumentando. Este señor, mira, llegó hasta 87. Es burú brutal. Cámara, bueno, ya sabemos que es de 88, pero creo que, si no estoy mal, el señor Almada era de 88 de potencial. De hecho, ni siquiera era de 88. Es de 87 de potencial. Y miren hasta dónde ha llegado a 89. Con seis temporadas. Sé que esto es un poco largo, pero hay que reconocer que vale muchísimo la pena. Seis temporadas con un equipo de estos y miren los jugadores que puedes llegar a tener. Impresionante. Sencillamente impresionante. Boadu, 85. Está en su máximo esplendor. Muy bien. Ahora sí vamos al fútbol y a afrontar este gran, gran partido. Muchachos que me tienen nervioso, pero también con muchas ganas de probar estos nuevos jugadores. Ver qué tal, qué tal están. Yo creo que los voy a dejar tal cual como está ahí, chicos. Sí, 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 sí. No voy a configurar nada. Ahí está. Nos vemos en el terreno de juego. Llegó el día de la gran final que todos estábamos esperando. Muy bien, muy bien. Yo también la estaba esperando. Muy bien. Un saludo muy grande a JB. Vamos a empezar porque son varios los que están para saludar. Quiero decirles, chicos, que únicamente estoy. Voy a empezar a saludar las personas que hayan comentado en los videos anteriores. En este caso, en el tercer episodio del Leeds United, que es la serie que tenemos activa en el canal, el modo carrera full, que si no lo has visto, te lo dejo en la descripción del video, te dejo la lista de reproducción o en las tarjetas. Esas personas que comentaron en ese video son las que voy a saludar, no las que comenten en la pestaña comunidad. Voy a dejar de saludar a esos suscriptores o a esas personas y voy a saludar únicamente los que comenten en los videos. En este caso, entonces, el saludo va a ser para Ciro Ruiz, novato del Clash of Clang Gamer, Paolo1298, Doris Moisés, Fútbol con Dimas, Alan Palacios, Fernando Damián, Esteban Guisao, Ariel Ferreire, Kit Tommy, Miguel Morales, Ciro Ruiz, Soy Hidro Rayo, Joan Jerez, Demian1272, creo que ya te va a saludar, JPC4739, Fernando Ramos, Amso Menso, Juan Felipe, un saludo muy grande a todos ellos. Quiero decirles, chicos, que así va a ser la dinámica de la sección saludarme en tu próximo video. Voy a saludar los que dejen comentarios en el video anterior. Así que, muy, 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 muy pilas a estar visitando el canal, visitando los videos, obviamente, y comentando, dejando sus críticas constructivas. Por otro lado, quiero decirles que voy, el siguiente Reconstruyendo va a ser con el Eintracht Frankfurt, así que dejenme en los comentarios los fichajes que crea que necesita ese equipo, y quiero avisarles que para ese Reconstruyendo voy a hacer un pequeño cambio en esta serie, muchachos, un pequeñísimo cambio que yo sé que les va a gustar, así que muy pendientes con el Eintracht Frankfurt, muchachos, vamos rápidamente a probar esos jugadores, que llevo seis temporadas, y no han arribado ni siquiera un partido con ellos. Entonces, veamos a ver qué tal va la cosa. ¡Qué buen disparo! ¡Qué buen disparo! ¡Bien, bien! Primera vez que lo intentamos. ¡Ay! ¡Increíble! ¡Dios mío! Estos son los momentos de las finales con estos equipos pequeños que me molestan. ¡Miren! ¡Es increíble cómo está solo! Está solo y no entiendo por qué la votó hacia ese lado. No tengo ni la menor idea. ¡Increíble! ¡Golazo! ¡Chicos! ¡Creí que no iba a entrar! ¡Creí que no iba a entrar! ¡Lo visto! ¡Implicadísimo! ¡Pero al final el torneo! ¡Dios mío! ¡Soy muy nervioso! ¡Miren! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Increíble! Y creí que no lo iban a dejar para parar! ¡Y luego también pensé que se iba a ir a un lado! ¡Si no los meten estando frente al arco! ¡Mucho menos así! ¡Interceptando el pase! ¡Ay! ¡Miren! 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 Tendieron malas experiencias ganando 2x0 Martínez Ahí se viene y si se liberó clava Martínez No puedo creerlo Ay Dios, qué golazo No lo puedo creer Mire, nos bailaron Esto es lo que me molesta, estos goles ridículos Mire cómo se dejó ganar el cabezazo Dios, ahora nos puso en aprietos Porque un gol de ventaja realmente no es nada En una final Y menos contra el Atlético de Madrid, chicos Dios, 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 Dios A ver, Bersarache Bersarache Muy bien, démosle inicio Tratemos de marcar, muchachos Es la única solución que tenemos Excelente Muy bien, muy bien No, 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 no Increíble Increíble, pero por poco Excelente Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, chicos Ahí está Ahí se lastimó las palas de este señor Por Dios Muy bien Tranquilidad Y rematamos esta vuelta Tranquilidad Y rematamos esta vuelta Y en este Ahí está Vamos con el Didi El Didi, el Didi, el Didi Muchachos, minutos 60 Estamos 3 por 1 Ganando Esto puede ser nuestro Ay, no Uf Ay, qué gol No puedo creer ¿Por dónde entró el balón? Ay, no Increíble No puedo creer esto Miren Qué golazo Hay que reconocer que fue un golazo Pero cómo entra el balón ahí Esto es imposible No lo puedo creer Dios Estábamos tranquilos Chicos Ay, no Menos mal No les alcanzó el tiempo Muchachos Qué sufrimiento este Dios Impresionante Qué problema Ganar este partido Este señor no lo puede creer Cinco goles repartidos Tres para un lado Y dos para el otro Muchachos Yo de mi parte me despido Espero les haya gustado de esto Espero lo comenten Dejen un poderoso like Se suscriban si no lo están Ya saben que necesitamos Dos mil likes Para este video Porque se los merece En serio se los merece Chicos Vamos a reventar Ese botón de like A compartir este contenido Y Están muy pendientes Al próximo reconstruyendo Que es con el Anchorage Frankfurt Y también al cuarto episodio Con el Leeds United Chicos Sin más Me despido Los dejo con esta celebración hermosa Adiós No, en este momento No lo pienso Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que están Demostrando además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No, mucho menos Esto dentro de Medio ahorita A lo mejor ya Ahora Nada de nada Ahora todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solos No, ni mucho menos Yo creo que han tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también festejar Y vaya Si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La Copa El club Y sus hinchas Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por Copas Si señor Este equipo Ha ganado la Copa Y ahora Queda inmortalizado En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia